¿Qué es un padre a medias o ausencia total? Vamos a conversar con María Luisa Reategui, que es psicóloga y psicoterapeuta. Bienvenida María Luisa. Hola Cecilia, hola Gustavo, gracias por la invitación. Es un tema bastante común en las parejas o en las familias que son separadas, ¿no es cierto? Yo te diría Gustavo que no solamente este ausentismo del que estamos hablando se da en parejas divorciadas, separadas o con embarazos no deseados, ¿no? Donde ha habido conflicto parental. Yo creo que el ausentismo, si lo definimos como la no presencia física y o afectiva, también se da en familias tradicionales. En familias donde hay papá y mamá juntos, pero el papá o la mamá no están presentes. Y no están presentes psicológicamente, afectivamente, no necesariamente físicamente. Entonces el tema es bastante más común y más frecuente de lo que podría parecer. Antes sucedía mucho, muchas personas, digamos, bueno ahora también, ¿no? Pero sobre todo personas de nuestra generación, ¿no? Que han sido criados solamente por la mamá, ¿no? Porque el papá no estuvo o de repente fue la mamá la que dijo, no, yo creo a mi hijo sola y se olvida del mundo y este señor nunca más lo quiere volver a ver, ¿no? Ahí también, ahí cabe esta pregunta, ¿no? ¿Qué hubiese sido mejor o en todo caso, si es que este es el caso de alguna chica que nos está viendo, alguna jovencita de repente, como tú bien dices, producto de un embarazo adolescente no deseado, ¿qué es mejor? Porque de repente, es que esto puede suceder ante la actitud de un futuro papá que diga, yo no quise esto, esto no es mi responsabilidad, yo no pedí ser papá, ¿no? Y como evidentemente es la mujer la que lleva al niño, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿será bueno insistirle a este papá y decirle, no, tú tienes que estar acá, tú tienes que estar presente o hacer qué? Acá lo que sucede es que yo creo que todo niño tiene derecho a un padre y tiene derecho a una madre. Y definitivamente la autoestima de un niño se forma primero en función a lo que el niño piense de su papá y de su mamá. Entonces, lo ideal es que un niño tenga el mejor concepto de su papá y el mejor concepto de su mamá. Digamos, no se trata de tapar el sol con un dedo y decir, tu padre es maravilloso o tu madre es maravillosa cuando nunca se presentó, cuando nunca estuvo. O sea, no se trata de mentir a un niño. Pero lo ideal es que uno crezca pensando que el papá es una persona buena, es una persona auténtica, es una persona sincera y la mamá también. Entonces, yo creo que lo que se trata es no hablar mal del otro. O sea, si hay algo que no se debe hacer es hablar mal del padre o de la madre por muy ausente que haya estado. Hablar mal no quiere decir entonces que la alternativa sea, no hablar mal no quiere decir que la alternativa sea, entonces voy a construir la imagen de un papá o una mamá que no existe tampoco, o sea, ni blanco ni negro. Hay que hablarle a los chicos con la realidad. Si el papá quiere venir o no quiere venir, hay que decir las cosas como son, por su nombre, para no generar daños de ningún tipo. Pero en este caso, por ejemplo, si es que el papá dice, ya digamos textualmente, yo no te quiero ni a ti ni a tu hijo, no quiero saber nada de ustedes. En ese caso, ¿qué sería lo más conveniente de decirle al niño? Tu papá no nos quiere, tu papá no nos quiso, por eso no está con nosotros. Primero creo que en relación a la pareja, si esto le sucede a una mujer, porque creo que en tu ejemplo es una mujer, pero podría ser un hombre. Yo creo que hay que conversar y ver con la persona con la que se tiene el conflicto, o sea, el padre, el niño, esta negatividad y este rechazo, ¿a qué se debe? ¿Es porque es una forma de venganza por esta relación que no funcionó? ¿Por qué es una forma de vengarte contra la mujer en este caso? Y ayudar a hacer ver que quien se perjudica en todo esto es el chico, es la criatura, no la pareja. Lo que pasa es que muchas veces lo hemos conversado, ¿cómo pasa que los adultos utilizan a los niños para generarle un daño al otro? Entonces, no voy a ver a mi hijo porque es una forma de dañarte a ti por una relación o por conflictos no resueltos en la relación que alguna vez existió. Entonces, yo creo que primero intentar de alguna manera hacer ver que quien paga los platos rotos de esta separación temporal o definitiva en este caso, es el niño, no va a ser el cónyuge o no va a ser la expareja. Segundo, si la persona insiste en no querer saber nada del niño, bueno, no se le puede insistir a alguien que quiera a su hijo cuando no lo quiere, no se le puede insistir que venga a visitarlo cuando no se nace, o sea, cuando no es una actitud que a uno le nazca. Dime, Marilita, ¿y esa actitud no se le va a transmitir solo al hijo en una debida edad también para que sepa el porqué de su alejamiento del papá o de la mamá? Hay que explicar en función hasta donde el niño llegue, o sea, cuál es la pregunta que hace el niño. Si el niño dice, ¿por qué mi papá no viene? Yo creo que no se trata de justificar y decir, ¿por qué está trabajando? Porque no es verdad. Y el niño poco a poco se va a ir dando cuenta que el papá que no viene no es porque esté trabajando, sino porque no quiere. Y esto podría generar también un resentimiento hacia la mamá y decir, tú que me lo ocultaste tanto tiempo. Entonces yo creo que nuevamente no se trata de mentir ni justificar a una persona en su no presencia, sino al porqué no viene. Uno puede decir, no lo sé, pero vamos a ver cómo te sientes tú frente a esto, el niño. Digamos que el niño tiene seis años, siete años. ¿Cómo te sientes con la no presencia de papá? Si el niño dice, yo me siento triste, me siento molesto, me siento frustrado, yo creo que a la persona, al papá o a la mamá que está presente, le toca validar emocionalmente. Le toca decir, yo me sentiría en tu lugar, yo te entiendo y entiendo que te puedas sentir de esta forma. Es entendible que sientas frustración, es entendible que sientas miedo, es entendible que sientas ira, ¿no? Y esto, ok. Y en la pregunta del porqué, uno puede decir, no tengo una idea clara del porqué. Quizá está molesto conmigo y en el no verte es una forma de querer vengarse de mí. No lo sé. Pero, ¿qué te parece si, no? Esto, vamos y se lo preguntamos los dos, si fuese una posibilidad. ¿Qué te parece si vas y se lo preguntas directamente a él o a ella? Entonces, lo que creo, en conclusión, es que no se trata ni de proteger, ni de cubrir a un niño brindando una imagen de padre o de madre que no existe, ¿no? Ni tampoco hablar mal del padre y decir, sí, efectivamente es un desgraciado, no te quiere, nunca te quiso, nunca me quiso a mí. Porque el niño construye su autoestima en función a lo que va a pensar de este papá o de esa mamá. Y en el caso, se me ocurre, por ejemplo, en el ejemplo que cité presentando el tema, si es que este papá, estamos hablando del papá en este caso, ¿no? El papá a medias, ausente, ausencia total. Si es que tiene un problema, por ejemplo, con el alcohol, ¿no? Si es que es alcohólico, tiene algún tipo de adicción, algo. En este caso, la mamá, bueno, está embarazada, ¿no? Y de repente tiene problemas, el papá decide ausentarse, pero de repente es un papá intermitente, ¿no? A veces sí, a veces no. Ajá. En este caso, ¿debería la mamá tomar una decisión, digamos, teniendo en cuenta que es una persona además conflictiva, dado que está, digamos, con un problema de adicción, ausentarse? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Te refieres a negarle al hijo la posibilidad de ver a su padre? Yo creo que eso no es viable, eso no debería ser una alternativa desde lo psicológico, ¿no? Así haya un problema de adicción. Así haya un problema real, donde al niño se le habrá que explicar de a pocos lo que implica un alcoholismo, lo que implica una adicción. Pero yo creo que todo niño tiene derecho, un padre, una madre, con las características que tenga. Y de poco a poco es lo que te toca vivir y es lo que te va a tener que tocar aceptar, ¿no? Y entonces explicar dentro de la edad que tenga el niño, si es muy pequeño o más grande, qué cosa implica un alcoholismo, cómo se entra al alcoholismo y cómo esto que es una enfermedad no es tu papá. O sea, se separa lo que es la persona de la enfermedad. Entonces, papá puede resultar ser una persona buena, maravillosa, del que yo me enamoré, con estas características, pero la enfermedad es la que no permite que esté presente, la que a veces viene y a veces no está, la que te promete cosas y no cumple. Entonces, se hace un trabajo para intentar separar lo que es el padre de lo que es el problema. Y entonces el padre no es el problema. Qué importante esto que dices, porque muchas personas, bueno, en este caso muchas mamás, Se juntan o se mezclan. Incluso las familias, ¿no? Porque en este caso, cuando se da un embarazo de estas características, y evidentemente un embarazo no deseado, es la familia la que, digamos, empieza a tallar y empieza a tomar las decisiones por esta pareja, ¿no? Así es. Entonces, en este caso también, evidentemente, sería tratar el tema, digamos, desde el punto de vista familiar y decir... Con los abuelos, con los papás de ella. Y, claro, involucra a la persona. Exacto, ¿no? Ahora hay una realidad de pronto, la vida va muy rápida, los papás trabajan todo el tiempo, los dos trabajan todo el tiempo, es de pronto involuntario la ausencia, ¿no? Y solamente los chicos tienen papá los domingos. Sí, eso es lo que tú estás mencionando, Gustavo, que es lo más frecuente. Finalmente, esto que yo mencionaba, que en familias tradicionales hay ausentismos parciales, sucede mucho lo que tú dices, y la mamá también está ausente, no solamente es el hombre, la mamá que trabaja, ¿no? Y el chico que percibe, mi mamá está, pero no está, ¿no? Esto, yo le hablo y su mirada se va para otro lado, o le estoy, le quiero decir una cosa que es importante para mí, y me dice después. Entonces, hay un ausentismo que es el afectivo, que no es el de la no presencia física, sino que es el de la no presencia emocional, y las repercusiones y las consecuencias también son dañinas en un corto, en un mediano y en un largo plazo. Y creo que, en cuanto a las causas, uno puede ser porque andamos focalizados en problemas en el trabajo, problemas en la relación de pareja, crisis maritales, lo que tú quieras, pero también tiene que ver con una no aceptación de los chicos. A mí me toca ver mucho, a nivel consultorio privado, cómo a los papás muchas veces les cuesta aceptar a su hijo con todas las características que tiene. Muchas veces nuestro hijo nos recuerda al cómo fuimos nosotros de chicos, eso que no nos gusta de nosotros, y nos cuesta entonces aceptar esta característica, nos recuerda al papá, o nos recuerda a la suegra, nos recuerda a mi mamá. Y en esta no aceptación, se obstaculiza el canal de comunicación y el canal del afecto. Y entonces estaríamos también hablando de un ausentismo, pero por una dificultad en la aceptación de mi hijo como un ser distinto a mí con las características que tiene. Y eso es mucho más frecuente que las ausencias totales, digamos. Claro, claro, claro. Mencionaste que hay consecuencias. Aparte de pronto repetir conducta cuando crezcan los niños, ¿qué otras consecuencias van a encontrar cuando crecen? Terrible. Para los chicos el crecer con la idea de que un papá no los quiere, o no los quiso, o que no fueron importantes para este papá o para esta mamá, implica muchas veces crecer no solamente con que mi papá no me quiso, sino si él no me quiso o ella no me quiso, probablemente tampoco sea importante y significativo para otras personas. O sea, la probabilidad de generalizar esto, la idea o la creencia puede ser grande. Y entonces tampoco seré significativo para una pareja el día de mañana, esto para los amigos el día de mañana. Y entonces empiezan a desarrollarse comportamientos, actitudes, de intentar hacer relaciones de una manera disfuncional. Perfecto. Muchísimas gracias, Mara Luisa. Muchas gracias, Mara Luisa. Gracias. Bueno, pues realmente lindo tema, el último que hemos tratado. Todos los temas del programa han estado espectaculares, pero como siempre cerramos con tema de papás, porque acuérdense que como padres tenemos una responsabilidad tan grande en nuestras manos porque estamos forjando a aquellas personas que el día de mañana van a ser los ciudadanos de este país, van a ser las personas que van a contribuir a que esta sociedad sea para mejor o sea para peor. Así que hay que estar muy alertas con cómo estamos educando a nuestros hijos. Y como padres somos el ejemplo de ellos. Ellos van a ser tal cual tú los formas. Así es, Gustavito. Pero bueno, se nos acabó el día. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por estar ahí. Del otro lado no se olviden que siempre pueden escribirnos a nuestro correo. Sí, el correo es bienporcasa.tvperu.gob.pe. Así es. Y por supuesto nos encuentran también en el Facebook. Búsquenos como Bien Por Casa. Gracias. Chau.